Cada vez que iba al colegio y me preguntaban si tenía algún héroe, yo comentaba efectivamente que era mi padre. Y siempre los dibujos que me mandaban de pequeño en el colegio, pues dibujaba a una persona de las cadetecas de mi papá, con su bata y todo, y en general eso era súper bonito. Siempre he querido ser como mi papá y siempre mi papá ha sido un héroe para mí, en todo sentido. Mi papá trabajando en el Hospital Revaliati tenía, dentro de sus saberes, ir a diversos departamentos a un hospital de campaña. Y bueno, de pequeño siempre lo acompañaba. A la edad de 18 años se encargaba de a los pacientes, atenderlos y colocarlos a consulta. Muy probablemente por eso me nació a mí el camino de ser médico y gastroenterólogo. Yo considero a mi padre uno de mis mejores amigos. Y en ese sentido también eso se ve en el trabajo. Entenderán que lo veo más a mi padre en el trabajo que en casa. Y aún así cada momento tiene que ser aprovechable el 100%. Papá, este día, feliz día del padre. He aprendido mucho de ti. Seguimos aprendiendo. Feliz día del padre. Muy bien, gracias. Mi meta es intentar ser igual o inclusive mejor que mi padre. Siempre y con todas las enseñanzas que me enseñó desde pequeño. Y en él recibo todos los días confianza, cariño, amistad y sobre todo una persona pilar de la familia que nos me ayuda a avanzar siempre. Es salud. Estamos a tu servicio.